Hoy prepararemos una deliciosa sopa seca. Las estrellas de hoy, la albahaca y el perejil. Para mi aderezo yo uso manteca, me queda más sabroso. Agregamos ajo, ají colorado, achote, lo doramos bien, bien dorado, comino, sal. Una vez que está bien dorado, agregamos la albahaca licuada. Dejamos que dé un hervor y agregamos la pasta. Como a mí me gusta bien al dente, le voy a echar agua hasta que sobrepase un poquito la pasta. Una vez que secó, vamos a agregar nuestro perejil bien picadito, una movidita y para acompañar un chicharroncito, el cual podremos en una ollita con la mitad de agua, dejaremos que seque y se dore en su propio aceite. ¡Qué delicia! No olvides seguirme para más recetas. ¡Mire esta sopa seca! ¡Uy, qué rico manchapecho!